Pues no hay estrellas ni caroles Que le dé más luz a mi vida Seducenme con tu mirada Atrápame con tu sonrisa Para vivir un segundo Detenerme en ti Sin risa de mí De novia que salte aún medio loca Vas a dejar que a la arriba Vente a llegar es un derroche De sensaciones que acarician Seducenme con tu mirada Atrápame con tu sonrisa Déjame hacer lo que tú buscas No te lo encuentras Lo que tú siempre has querido en esta vida Para correr conmigo en la playa Para encontrarte en la arena Para cantar con el lado Para vestirte en este Para gritar que te amo Para que el mundo nos vea No sé por qué en el lado Voy a estar toda manera Es que no hay como otra noche Sé que llegue de la luna Como algo de gris que se goza Después de que acaba la lluvia No me imagino una persona Si fue así ya no sabría Solo tú eres lo que yo busco Lo que me tiempa Lo que me hechiza Lo que me falta en esta vida Para correr contigo en la playa Para encontrarte en la arena Para cantar con el lado Para vestirte y vestir Para la vida que vea Para aquel que tú nos vea Y yo sé por qué en el lado Cuando te atraco la playa Por la oscuridad Quieres ver luz en el cielo Así mi vida está Con esperanza de un beso Solo uno Hace mucho que no estoy contigo Quiero ser todo tu calor Hoy resulta el calor de mí Solo quiero que sea Porque me haces todo para mí Hoy quiero que sea Quiero estar contigo en mi corazón Voy a ir a mi frío Voy a ir a mi currón Si me faltas abrigo tu abrazo Sin seguir a mi currón Para correr contigo en la playa Tengo que ser que no estoy contigo en la playa Y por la oscuridad Quiero que sea Y yo sé que no estoy contigo en la playa Y yo sé que no estoy contigo en la playa Voy a encontrarte mañana, voy a encontrarte en el alemán, voy a sentir tu mirada, voy a encontrarte en el aire, voy a ver que yo se encuentro con mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!